¡Ey! Que manda narices, que no me esperaba yo subir un vídeo de nuevo de lo de la pandemia, pero vamos, es que estoy súper indignado con lo que estoy viendo estos días. Y os voy a decir por qué, porque dándole vueltas a la cabeza llevo unos días pensando hostia, voy a tener que hacer un tutorial para la gente, para el tema de este de la mascarilla, pero claro, los acontecimientos de los últimos días me han hecho recapacitar más el vídeo, entonces hoy os quiero comentar varias cosas que estoy viendo y que no me están gustando un pelo. Y es que ¿sabéis qué pasa? Que el debate ya está en la calle. Y es decir, hay cierta parte de la población que está pensando que de la mascarilla no vale para nada y otra parte de la población que viendo el repunte de casos que hay con coronavirus y nuevos ingresados, pues sí le está dando esa importancia. Venga, que voy al grano, que siempre me lío mucho. Lo que quiero decir es que cuando una persona sale a la calle y ve un montón de gente que no tiene claro cómo debe ponerse la mascarilla, pues sinceramente a uno se le ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que la mascarilla es algo incómodo. De hecho, yo en mi trabajo es algo incómodo cuando estás a grandes, a altas temperaturas dentro de un invernadero. Claro, es incómodo, pero es imprescindible ponértela cuando estás al lado de gente. En cambio, si tú estás solo por quitar el campo, que no tiene nadie a tu alrededor, pues lo lógico es que te la puedas quitar y puedas respirar y demás. Pero vamos, que el tema de la mascarilla, el debate que está abierto, yo pienso que es un debate que debe centrarse simplemente en la seguridad de tu persona y en la seguridad hacia el resto de las personas. Y ahora os quería enseñar lo que yo veo por la calle, que posiblemente vosotros también lo veáis todos los días. Los especímenes que hay por la calle, que van en grupo, van andando, se las sudan. Ya lo de los fumadores lo voy a dejar aparte, ¿vale? Porque yo entiendo a la gente que fuma, pues yo he sido fumador y entiendo que sea difícil y eso. Y ahora más con la nueva normativa de la separación y tal, lo entiendo que es difícil. Pero bueno, esto que tenéis aquí es una mascarilla, ¿no? Una mascarilla quirúrgica. Pues vale. Yo veo los siguientes personajes en la calle. Veo al que yo llamo el periscopio, ¿no? Esto sería la colocación correcta de la mascarilla, más o menos. Y luego está el del periscopio. ¿Cómo es el del periscopio? Pues el que lleva la mascarilla así. Es decir, asomando siempre la nariz a modo de, no sé, como si fueran perros y se guiasen por el olfato. Pues gente así veo a millones. Luego también está el unicornio, que es el que lleva la mascarilla así. De esto lo he visto yo, y por Dios, cómo se me quedan las orejas. Pues de estos también lo he visto. Pero vamos, se ve gente así, ¿eh? Aunque os parezca ridículo, que yo ahora mismo estoy ridículo, se ve gente así. Otra posición de llevar la mascarilla que yo veo por la calle es esta. Que es el típico, yo le llamo esto el del pendiente, ¿sabes? Es el modo mascarilla pendiente pirata total, ¿sabes? Lleva un pendiente, modo piercing, y así la lleva. ¿Sabes? Oye, es increíble, ¿eh? Yo he visto gente andar más de 200 metros con la mascarilla así y que no se le caiga. Yo creo que si me pongo a andar, se me cae, vamos, en el minuto uno, seguro. Otra manera de llevar la mascarilla por la calle, que veo frecuentemente, es el tipo codera. Es decir, llevan la mascarilla aquí puesta, que vamos, ya ves tú, parece que llevo un tango ahora mismo. Llevan la mascarilla aquí puesta y nada, cuando vendrá la policía o tal, pues se la pondrán. Porque yo lo que sí he descubierto, que este artilugio, más que la gente usarlo por seguridad, lo estoy usando de quitamultas. Eso me indina bastante, porque oye, realmente, si la tienes que poner, la tienes que poner. No es que seamos más listos que nadie, pero es que hay que ponerla. Otro tipo de usuario de mascarilla, que lo hace como el culo, es aquel que usa la mascarilla de bufanda, que van así. Llevan la mascarilla como si fuera una bufanda. Esta es la gente que suele tener en agosto frío en el cuello, pues esto te calienta la papa de una manera que vamos, una maravilla, ¿sabes? Quema grasa del cuello que no veas. Luego, los que más me dignan del tema de esta mascarilla, es la cantidad de mascarillas que estoy viendo tiradas por el suelo, por la calle. Oye, joder, esto es un residuo, ¿sabes? Es un residuo que no se recicla directamente. Entonces, lo que la gente debe hacer es tirarlo en una papelera o en un contenedor. Pero no, la gente tiene la calle. Esos son los típicos marranos que ya está. O sea, sí que es verdad que hay de todo. Y hay contras y argumentos contra la mascarilla que ahora os voy a decir. El primer argumento que hay contra las mascarillas es que ahora están a un precio barato. Sabéis que al principio estuvieron muy caras. Pero claro, mucha gente dice, realmente, el uso de una mascarilla quirúrgica son unas 3-4 horas aproximadamente. Mucho, yo me incluyo, estiramos el uso de la mascarilla un montón. Porque claro, te da cosa comprar mascarillas para todos los días. Gastarías un dineral. Por lo tanto, oye, una opción para no gastarte dinero y no contaminar tanto con esto es lo que yo he hecho. Que yo tengo una de tela, que en este caso me la regaló el Colegio de Ingenieros aquí de Almería. Y bueno, súper cómoda y tal. Con esta mascarilla respiras más y eso. Sí que yo creo que no es tan segura como la quirúrgica. Pero bueno, mejor que nada es. Cosas que hoy me encuentro la mascarilla también es lo de que tú respiras tu propio CO2. ¿Sabes? Como que te da una muerte dulce y te puede dar problemas. No sé hasta qué punto es eso verdad o mentira. O sea, yo se está escuchando mucho. Sí que es verdad que la gente que tiene problemas respiratorios no puede llevar la mascarilla. Es decir, que hay gente que no la puede llevar. Pero bueno, esa gente, pues por lo contrario, tendrá que guardar unas distancias de seguridad y cuidarse en cierto modo. Lo que sí, la excusa más absurda del cuido con la mascarilla es comparar las mascarillas a los pedos. Diréis, ¿qué relación tiene una mascarilla con un pedo? Pues bueno, yo he llegado a oír gente que dice que cuando se tira un pedo, llevas calzoncillos, llevas pantalón y el pedo transpire y huele. ¿Sabes? Que con la mascarilla puede lo mismo. El virus va a transpirar y va a llegar al resto de la gente. Entonces no te protege. Bueno, eso es una gilipollez de mucho cuidado. De hecho, los países asiáticos que llevan teniendo un problema, no con este coronavirus en concreto, con otro tipo de coronavirus, llevan muchos años usando mascarillas y es la única manera que tienen de contener el virus dentro de lo que cabe. Y aún así hay contagios. Y bueno, a ver, yo estoy dando mi modesta opinión, simplemente. Yo, este artilugio lo veo súper útil. Es recomendable, por mucho que la OMS diga sandeces o que los políticos digan cada uno una cosa y tal. Lo que no es normal es que si desde un principio se ha criticado las concentraciones de gente porque supuestamente por hechos como la manifestación esta del 8 de marzo y también el tema de los congresos, los eventos deportivos y demás, ahora haya gente que salga a la calle diciendo que no, que la mascarilla, que no quieren usar la mascarilla. Bueno, hay un movimiento un poco, está incluso Miguel Bosé por ahí metido, que creo que se nos ha ido a hoy un poco. Es que esto, vamos a ver, si es que esto es la nueva normalidad. Tenemos que acostumbrarnos, hay que usarlo, hay que respetar a la gente de las instancias, hay que lavarse las manos, hay que tener mucha higiene personal porque realmente el ritmo que vamos, estamos en agosto. Yo no sé, yo soy de la teoría de que en septiembre nos van a encerrar de nuevo a todos o a parte de la población. Y yo no quiero, sinceramente, ni quiero que esto sea un problema mayor y a día de hoy lo está haciendo. Así que nada, chicos, yo, mi opinión sobre el tema de las mascarillas es que la usemos. Y oye, con un poco de humor, porque esto tenemos que tomárnoslo con humor, ¿sabes? Porque si no nos tomamos la pandemia esta con un poco, con alguna sonrisa y demás, lo vamos a pasar muy mal. Así que esa es mi recomendación. Bueno, y hasta aquí mi opinión sobre el tema de las mascarillas. Me gustaría que dejárais en los comentarios qué opináis vosotros sobre este tema. Si veis que es necesario que usemos mascarilla o si por el contrario pensáis que es una tontería. O sea, venga, ponedlo ahí que tengo ganas de debate y de guerra. A ver qué opináis. Y más que nada, eso, que quiero que os cuidéis mucho y que tengáis mucho cuidado, que esto todavía va para largo. Estamos en agosto y lo peor todavía yo creo que no ha llegado. Así que nada, cuidaos mucho, ¿vale? Os quiero a todos. La semana que viene habrá vídeo. ¡Gracias!